¡Muy buenas, amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Final Fantasy IV. Bueno, lo dejamos en este pueblecito que, más que un pueblo, es como una especie de forja, digamos especial. Como veis en el mapa, ya tengo visitados todos los lugares, no los he explorado, eso que conste. Lo único es que en este sitio, que es la forja de Cocol, sí que he cogido un objeto sin querer, porque básicamente lo único que he hecho ha sido hablar con todos los de aquí. Y esto es para una side quest más adelante. Aquí más adelante vamos a conseguir una de las mejores espadas del juego, que es la Excalibur, si no recuerdo mal. Pero para poder crearla necesitamos un metal que es la adamantita. Esto se consigue más adelante, no se consigue ahora. Necesitamos una cola de rata, creo que era, para poder conseguirla, porque básicamente lo que necesitamos hacer es como un intercambio entre la cola de rata y la adamantita, en un lugar de la superficie. Acordaros que estamos en el inframundo, de momento no podemos volver a la superficie, pero vamos a acabar pudiendo hacerlo. Pues cuando podamos, iremos al lugar este, que ya comentaré dónde es, o sea, no os preocupéis porque esto lo vamos a acabar haciendo. Ya sabéis que vamos a por el 100%, a por lo máximo que se puede hacer en una partida, que no es todo, 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 sino lo máximo que podamos. Y pues eso conlleva conseguir las mejores armas. Así que la Excalibur es una de las mejores espadas del juego, no la mejor, pero sí una de las mejores. Así que bueno, eso iremos a conseguirlo cuando toque hacerlo. Lo que conseguí sin querer fue esto, básicamente, una gota mágica, que bueno, como veis, lo que hace, pues, aumenta los PM máximos en 10 puntos, que está muy bien. Y para el que lo quiera saber, este objeto, voy a decir dónde se encuentra, antes de continuar. Que bueno, como veis en el título, vamos a hacer una cosilla opcional hoy. Vamos a ir a la cueva de las Silphides, que es una cueva que no sé si vamos a poder con ella, para el nivel que tenemos, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Fuera de cámara, si intenté explorarla un poco y demás, sin guardar, eso sí. Y no me costó mucho, no me costó mucho, pero hay unos cuantos enemigos que pueden tocar los huevecillos y tal. Así que bueno, iremos con calma. Este episodio va a ser solo de exploración, intentaremos conseguir todo lo que hay en esa cueva, ¿vale? Porque recuerdo que había cofres con armas tochas, así que eso va a ser importante. La gota mágica se encuentra aquí, ¿vale? En este armario, en esta estantería. Así que bueno, vosotros pulsáis la tecla de confirmación aquí y os saldrá la gota mágica. Este tipo es el que os hará el arma cuando le deis la adamantita, así que bueno. Se acabaron mis días como herrero. ¿De qué serviría que forjase otra espada? No he sido capaz de encontrar la adamantita y sin ese metal no puedo crear mi obra maestra. ¿Veis? O sea, aquí, como veis, se abre el menú de objetos y en este caso, pues, le tendríais que dar la adamantita, ¿no? Así que bueno, esto, repito, es para más adelante, así que de momento aquí no podemos hacer gran cosa. Así que de momento, pues, solamente nos queda, pues, continuar, ¿no? Como digo, hoy vamos a hacer la cueva de las sílfides. No sé cuánto tiempo me va a llevar esto. Si queréis podéis hablar con los enanos y demás que hay ahí atrás, pero... Ya... Ya digo yo que tampoco tienen mucho que decir. Ya hablé yo con ellos fuera de cámaras y tal, y tampoco es que tengan mucho que decir. A ver, otra cosa. Aquí, como veis, hay otro pueblo, que este creo que es... Tromim o Tombra. Tombra, vale. Bueno, aquí he hablado con todos. No tienen mucho que decir tampoco. Pero hay equipo nuevo. Hay bastante equipo nuevo, que es bastante interesante. Tenemos un nuevo set de protecciones, que es el set de diamante. Y es un set muy bueno. Es un set muy bueno. Y, bueno, como veis, también tienen incluso Asuras para Edge. Podemos comprarle otra y subir su ataque físico. Cosa que voy a hacer, desde luego. Aquí tenemos un látigo de cadena, que nos aumenta de 50 a 70 el ataque. Otra mataogros. Podríamos comprar para Kayn, por ejemplo. Arco Asesino, Flechas Mutis... Y Shurikens. Más Shurikens, así que Shurikens sí que voy a comprar unos cuantos. Porque ya visteis en la pelea con Rubikante, que este objeto era muy bueno. Le quitábamos sus casi 4.000 de vida con esto, acordaros. Así que nos puede venir muy bien. Este Shuriken, si no recuerdo mal, tenía una versión mejorada. Que era el Fuma Shuriken, o algo así. Que, en lugar de 50 de ataque, creo que tenía 100 o 200, no me acuerdo ahora mismo. Pero quitaba casi el máximo, a veces. A veces incluso el máximo. Y era una burrada lo que quitaba ese Shuriken. Ya conseguiremos más de esos, porque creo que no se pueden comprar. Pero sí que se pueden conseguir de cofres y tal. Vamos a comprar el látigo para Rydia. Y ahora vamos a hacer la equipación. Vamos a coger este pasadizo para, como veis, ir a la tienda de armaduras. Y bueno, pues aquí veis el set de diamante. O sea, como veis, es una auténtica burrada. Lo que dan de defensa y demás. Así que, bueno, si queréis cosillas nuevas, pues ya sabéis. Aquí podéis comprar un nuevo set de diamante. Yo voy a tirar por una armadura. Y voy a tirar por un brazal. Así que. Y voy a equipar la armadura para Cecil. Porque se va a convertir ahora en mi tanque. Vamos a ver, armadura de diamante. 36 de defensa, que no está nada mal. Y el brazal de diamante se lo voy a poner a... A rosa. Sí. Aunque le baje 3 el espíritu, tampoco es para tanto. Tiene mucho, ya. Y el brazal rúnico lo vamos a tener que dejar en la reserva. Ya no es tan útil. Vale, pues nada. Vamos a equipar este látigo nuevo también. Vale, y vamos a equipar la asura. La otra, que le sube un punto más la velocidad. Y 5 el ataque. Perfecto, muy bien. Perfecto, pues dicho esto, ahora sí, vamos a la cueva de las sílfides. Y vamos a ver, pues, qué encontramos, ¿no? En los cofres y demás. Bien, la cueva de las sílfides es la que está arriba a la izquierda. Arriba del todo a la izquierda. Esa es la cueva de las sílfides. Así que vamos para allá y a ver qué... A ver qué tal. Bien, vamos a guardar antes de continuar. Como veis he subido un poco el nivel también fuera de cámaras. Aquí veis que... Están un poco, pues, nivel 44, 48, 47. Así que nada. Aquí estamos, en la cueva de las sílfides. Muy bien. A ver, esta cueva es un poco pelotera porque, básicamente, el suelo de la cueva nos puede envenenar. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque es la primera cueva de todo el juego que tiene cosas de estas que pueden empezar a putear ya seriamente. Como eso, ¿vale? Como el veneno de la cueva, de los pies. Esto se puede evitar, ¿vale? Esto se puede evitar para el que se lo pregunte. Pues sí, se puede evitar. ¿Con qué? Preguntaréis. Pues con la magia levita, ¿vale? La magia levita. De hecho, si entramos con los personajes nos pueden dar una pista. Aquí Edge, por ejemplo, dice. No parece que aquí haya mucha cosa. Cain dice. Estos pasadizos son muy estrechos. No se puede maniobrar. Aquí, básicamente, quien nos va a dar la pista va a ser Rosa, ¿vale? Rosa aquí nos va a dar la pista. Conridia dice. ¿Hay alguien ahí? ¿Se ocultan de nosotros? Será mejor que miremos dónde ponemos los pies. Primera pista, la de Cecil. Y Rosa dice. Será mejor que lance levitar para pasar por aquí. Bueno. Básicamente, si pasamos. ¿Veis? Nos envenenamos. Así que. Esto se evita, pues, con la magia levita. Porque, como veis, encima nos quitan mucho. Solamente hemos pasado 3 o 4 veces. Y nos han quitado más de 300 de vida. Así que muy importante que metáis siempre la magia levita. Esta magia hay que renovarla cada vez que cambiamos de zona. Así que es muy importante esto, ¿vale? La magia no se queda permanente durante, pues, todo el trayecto. ¿Veis ahora cómo, pues, no nos hace ningún daño el terreno? Así que, dicho esto, vamos a empezar a explorar. Mucho cuidado. Aquí hay enemigos muy tochos. Este es el más sencillo. Así que, bueno. Este es el único enemigo de esta cueva... ...del que no hay que preocuparse. Y nos da un tambor de gaia. Hostia. Esa recompensa es buena para ser un enemigo tan débil, ¿eh? Que esto básicamente es la magia terremoto en... ...en objeto, ¿eh? Está bastante bien. Por cierto, importante. El efecto levita, el efecto de levitación que tenemos actualmente, nos hace inmunes a las magias de terremotos. ¿Vale? Si un enemigo nos hace una magia que sea de terremoto, somos totalmente inmunes porque estamos suspendidos en el aire. Esto imagino que era lógico, pero lo comento igualmente, por si no lo sabíais. Así que, bueno. Vamos a coger todo lo que hay aquí. Y, bueno, pues empezamos con unas flechas de ángel. Que estas podían causar confusión. Y un bestiario. Vale, pues vamos a equipar... ...estas flechas. Prefiero confundir a los enemigos, la verdad. Vale, aquí tenemos un cofre. Vale. Importante. Como veis, pues... ...no se puede llegar a este cofre. Este cofre, no os preocupéis, se coge desde otro lado. Sé que puede impresionar un poco, pero bueno. Está hecho a posta esto. Yo también me sorprendí la primera vez, pero bueno. Que ya diciéndoos esto, no... ...no os tenéis que preocupar. Ese cofre se coge de otra manera. Se coge desde otro punto de la cueva. Vaya. Así que no os tenéis que preocupar para nada. Vale. Primer combate. Este combate ya... ...ya puede joder. Como veis, aliento fétido. Pues sí, señor. Los típicos molvoles. Mucho cuidado con estos, eh. Bien. Voy a poner... ¿Qué puedo poner? Coraza. Coraza y voy a poner freno. A todos. Venga. Este primero combate ya... Este combate ya... ...ya puede joder bastante. Así que vamos a intentar sacarnos a los molvoles. Lo antes posible, porque son los que joden. Y como veis, encima tienen muchísima vida. Así que... Vamos a intentar sacarnos los de encima. Bien. Rosa está en confusión. Y también en estado rana. Pero esto nos viene bien, porque... Por ejemplo, en el estado rana... ...los ataques físicos son muy débiles. Y estando en estado confusión rosa prácticamente no nos va a hacer nada. Así que... Está bastante bien. Hemos tenido un poco de suerte, vaya. Y si encima falla, mejor que mejor. Perfecto. Bien. Si no recuerdo mal, eran vulnerables al fuego. Pero bueno. Como veis, perfecto. Hemos podido sortear el... ...el combate perfectamente. Dan bastante dinero. Buena experiencia. Cecil sube de nivel. Ya está al nivel 49, Cecil. El puto cabrón. Y Rosa estaba encima cegada. De puta madre. Mucho mejor todavía. Vale. Vamos a lanzarle... Podría haber usado objetos realmente, es verdad. Que tengo objetos de sobra. Vale, perfecto. Pues el primer combate, como veis, no ha... ...no ha ido tan mal. Pero eso sí. Tenéis que tener, pues, un poco de suerte con el tema... ...de los estados alterados. El molbol es, digamos, el enemigo... ...el único enemigo que os puede tocar bastante la... ...las pelotas. Bien. Por aquí había una parte... ...eh... ...a la que podíamos volver. Al... ...al sótano anterior. Vaya por Dios. Venga, hombre. Todos mis atacantes. Joder. Todos mis atacantes fuera, ¿sabes? Y encima fallas. Hija de la gran puta. Va. ¡Joder! Menos mal. Vale, a ver. Eh... Madre mía. Vamos a intentar escapar de esto. Vamos a intentar escapar. Nada, nada. Joden más los de a... ...joden más los de atrás que... ...que el molbol, ¿eh? Los de delante, que diga, perdón. Joden más los de delante, ¿eh? A ver. Espérate un momento. Vamos a curar todo esto primero, antes de seguir. Vamos a ver si nos sale otra vez ese enemigo nuevo. Y vamos a lanzar levitar, que casi se me olvida, de hecho. Y estábamos a punto de pisar un... ...un suelo envenenado. Doy las indicaciones, pero luego yo no hago... ...lo que digo, ¿sabes? Es maravilloso esto. Vale, esto es para avanzar al sótano número 3. Sí, vale. No es por aquí. O sí, no lo sé. Pero no nos interesa ese camino. ¡Eh! Es verdad, coño, que he vuelto a salir y he vuelto a entrar. Soy su normal. Hay que volver a echarlo esto. Vale. Hay cofres a la derecha. Perfecto. Ataque nuevo. Enemigo nuevo, perdón. No sé ni lo que digo, tío. Importante que vayáis a por la bruja maldita, ¿vale? Porque básicamente, este combate tiene un poco de truco, por así decirlo. Es importante que vayáis a por la bruja de atrás, porque es la que da las órdenes. Si matáis a la bruja, las ranas son inútiles, no hacen absolutamente nada. Nunca os van a atacar. Pero si dejáis a la de atrás viva, básicamente va a dar la orden de que las ranas, pues, lancen, valga la redundancia, el hechizo rana. Para, nuevamente, transformaros en rana. Así que, importante que os carguéis a la de atrás. Lo más rápido que podáis. Y si la paralizáis, como acabo de hacer, mucho mejor. Muchísimo mejor. Pero bueno, como veis, de un shuriken, ha dio muy buenas. Y ya está. Estas ranas, pues, no hacen ya absolutamente nada. Así que las podéis atacar ya sin ningún problema. La putada, como veis, es que cuesta mucho de darles. Cuesta muchísimo de darles. Pero bueno, ya no hacen nada, básicamente. Venga, ya está. Como veis, combate de lo más sencillo. Si sabéis en qué orden hacer las cosas, por supuesto. Si no, pues, estáis jodidísimos. Vale, aquí sí que nos interesa ir. Bien, vamos a hacer humo para escapar. Que no ha hecho falta. Pero si os veis en apuros, el humo, básicamente, es como la habilidad pirarse. Que, básicamente, hace que podamos escapar más fácilmente de los combates. Bien, volvemos a hacer levitar. Y ahora estamos otra vez en el sótano 1. Ahora podemos coger el cofre ese de arriba a la derecha. Vamos primero a examinar el resto del mapeado. Aquí creo que ya se completa al 100%. No, no se completa al 100%. Tenemos que coger... Llegar a la salida de la derecha. Bien, tenemos mil guiles por aquí. Aquí tenemos una cabaña. Perfecto, el mismo combate de antes. Perfecto, confundido. Genial ese crítico. Perfecto, ya está. Combate ganado. Mismo procedimiento de antes. Ya sabéis. Ir primero a por la bruja. Luego hacer llanto. Para bajarles la defensa. Y ya está. Y de un solo golpe prácticamente mueren todas. No sé qué tan largo va a ser este vídeo, pero va a depender un poco de los combates que tengamos, ¿eh? Porque quiero intentar que me salgan todos los enemigos. Quiero intentar cogerlo todo. Llegar hasta el final de la cueva, básicamente. Y va a ser complicado. Complicado en sentido de no hacer el vídeo largo. El vídeo va a salir largo, por desgracia. Mira, aquí tenemos un punto de guardado si queremos reposar. Pero... Vamos a coger el cofre ese, que es por aquí. ¿Vale? Hay que coger esta salida. Y luego ya hacia arriba, todo el rato. Y llegaremos hasta el cofre. Este enemigo, por cierto, el... Mira, una seda de araña. De puta madre. Este enemigo tropea sedas de araña. Es muy útil eso, ¿eh? Es muy útil, porque tengo muy pocas. Tengo... Tengo dos solo, pues... Puede venir bien conseguir algunas, ¿eh? Puede venir muy bien conseguir alguna. Hmm. Pues sí. Puede que me quede más adelante a... A farmear sedas de araña. Bueno, como iba diciendo... Aquí veis que se puede llegar al cofre, de esta manera. Que nos dan un arco nuevo para rosa. Bien, pues como iba diciendo... La especie esa de cien pies, que acabamos de vencer... Si no lo matáis de un solo golpe, os contraataca con un sismo... Que es básicamente como una especie de... De temblor. Pero como estáis en el estado levitar... Eh... Para evitar el veneno y tal... No os va a hacer nada. Vais a ser inmunes. Así que... Mira. El arco este le sube ataque. Así que... Hay que ponerlo, por supuesto. No había muchos enemigos aquí. Mira, ahora salen dos. Mira, vais a ver el... Vais a ver el contraataque ahora. Bueno, no. Cecil se ha adelantado. Es que he atacado antes con Rydia, pero Cecil se ha adelantado. Bueno, no pasa nada. Ya tenemos el primer... Escenario casi completo. Creo que al trozo que nos queda llegamos desde otro punto. Pues nada, hombre. Se ve que querían morir. Otro tambor Gaia. Bueno. Vale. Me lo quedo. Yo no digo que no a objetos gratis, eh. Tú sabrás. Bien. Nos queda, como veis, todavía un trozo. Pero... Eh... Con la salida que... Que veis arriba... Eh... Se puede llegar a lo que falta. Así que... Ya tendríamos el sótano 1 terminado. Acordaros siempre de renovar... Eh... La levitación. Es importante. Vaya por Dios. Tenían que ser estos justamente. Esto de la bilis no sé qué hacía. Creo que era el estado necrosis. Pero bueno. Creo que solamente me queda un enemigo. No sé si lo he dicho. Creo que sí. Porque tengo aquí la lista de enemigos. Y... He vencido a la bruja. A la rana. No, me quedan dos enemigos. Me quedan dos. Hay otro. Aparte de la... De la cara esa de la que escapamos. Que lanzaba Morfeo. Hay otro. Hay otro. Que es un poco raro. De que salga. Es bastante rarillo. Vale. Estamos a punto ya de tener este mapa completo. Vamos a por la bruja. Vale. Perfecto. Este combate sí que lo voy a hacer. Porque... Básicamente... Me va a dar más experiencia. Que el otro. Porque hay más ranas. ¿Son débiles a algo estos? Quiero ver si son débiles a algo, ¿eh? Al hielo. No tengo nada de hielo. ¿En serio? Pues... Vamos a invocar a Sheeva. Venga. Por los loles. A ver qué tal es la animación. Que creo que no la... Creo que no la hemos enseñado nunca. Así que... Vamos a ver el polvo de diamante de Sheeva. A ver qué tal. Buah, ya ves. Brutal. Buenísimo. Mira, un beso de doncella. 5.000 de experiencia. Joder. Quita bastante, ¿eh? 5.000 y pico en área. Está súper bien. Joder. Vale, pues ya está. Ya tendríamos el primer mapa completado al 100%, creo. Vamos a meter Levita otra vez. Creo que este trozo ya es el último de este mapa. Sí, ya es lo último. Perfecto. Primer mapa de la cueva de la Silphides completado y nos dan una manzana de plata. Y hay nada menos que 5 cofres. Alguno va a tener trampa, seguro. Ultrapoción. Éter. Alguno tiene que tener trampa. El del centro, probablemente. Mira. Gota mágica. Hostias. Aire ártico. Y manzana dorada. ¡Hostia puta! Nuestra primera manzana dorada del juego, señores. Esta manzana es exactamente igual que la manzana de plata que tenemos aquí, que aumenta en 50 puntos. Pero aumenta el doble. Aumenta 100. ¡Oh, oh, oh! Brutal. Es una maravilla. Estas cosas las quiero dejar para el final. Al final es donde suelo yo gastar estas cosas. Si habéis jugado, por ejemplo, la saga Dragon Quest, esto es parecido a las simientes que suben los estados permanentemente. Voy a invocar a Ifrit. Porque tampoco hemos visto la animación. Sí, se veía venir que eran débiles al fuego. Pesadito, ¿eh? Pesadito con el puto aliento fetido de los cojones. Venga, a ver si te gusta esto. ¡Uf! Claro, tenemos la defensa bajada y todo. Bueno, vamos a ver esta siguiente invocación, que tampoco la hemos visto. A ver cómo es el Ifrit de este final. Menuda pasada. Es brutal. El Ifrit este me encanta. Me encanta cómo es el Ifrit. De este final. Me encanta. Bien, no tenemos PM en rosa. Pues nada que un Eter no pueda curar. Y cuando pueda usar una tienda de lona o una cabaña, pues la vamos a usar. Bien. Eh, tenemos ahora que... No sé si volver. Porque aquí se empezaba a liar. Creo que tenía solamente tres sótanos esta mazmorra. No, entra, entra. Entra, entra. Cecil no conoce levitar por un casual. No. Vale, pues entonces Cecil... Cecil se va a dedicar a curar solamente. Porque tiene doscientos y pico de PM. Y no lo estoy usando para nada, sus PM. Así que... Vamos a tardar en completar esto, ¿vale? Porque esta mazmorra, como veis, sus mapas y tal son bastante liosos. Y como veis, el efecto hay que irlo renovando. Así que bueno. Bien. Un elixir. Esto nos lleva otra vez a donde antes. Este enemigo es el que no teníamos. Pero no quería un ataque a la retaguardia. Quería un ataque normal y corriente. Habría estado bien y tal. Porque ahora posiblemente me duerma a todos. Nada. No. Ha tomado por culo, tío. Es que si me atacas por la espalda no me apetece. No me apetece, tío. Que me ataquen por la espalda, ¿no? Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Que me ataquen frente a frente. A ver si son tan valientes. Ahí sí. Venga. Ah, y encima fallas. Así sí que me gusta. Así sí. Venga. Venga. Sufre, cabrón. Pues va a tener que ser Kayn el que haga todo aquí. ¿Ya ha perdido la parálisis tan rápido? Venga. La muda ya no me da tan igual. Están todos despiertos. Venga. Venga. Morirse ya de una puta vez. Pesado, Dios. Es que encima tardan un huevo porque... Hacen siempre las magias para todos. Y tardamos aquí la de Cristo. Joder, Dios. Menuda pesadez. Muy bien, Cecil. Claro que sí. Eres un puto subnormal. Gracias. Gracias. Te como la cara, Rydia. Mi niña. Venga, toman por culo ya. Joder. Todo para ni seis mil de experiencia. Vaya puta basura de mierda esto. Pero basura putrefacta, inmunda, asquerosa. Y todos los adjetivos malos que se me ocurran. No, espera. Cecil tenía... Cecil... Joder. A ver. Cecil vamos a curar. Vaya, es por aquí. Este es el camino correcto, eh. Este es el camino correcto. Vaya, por Dios. Mira. El enemigo que me quedaba. Trent anciano. Este era el que me quedaba. Vale. Pues prisa para Rydia. Alto para este. A ver si lo paralizamos. Por un casual. Vale. Venga, vamos. Uy. Cecil, como siempre, está manco. Ahora, últimamente. Le ha dado por estar manco. Dios, ¿qué dices? Joder. No, tío. Se me ha quedado sin experiencia. 9.000. Buah, tío. ¿Qué dices? Se ha quedado Rydia sin... Sin experiencia, tío. No me esperaba eso, eh. ¿Mili pico? Joder. Bueno. Pues es por aquí, eh. Chicos. Este es el camino verdadero. Así que. Nos queda meternos en la casa. Y ver qué hay aquí. Pero es por aquí, eh. Este es el camino de verdad. ¿Veis? Este es el camino de verdad. Hostia. Mira quién está aquí. ¿Qué dices? Está vivo, tío. Está Jan vivo, tío. Sílfide. Buah, humanos. ¿Y estáis como protegiendo a uno? No tenéis nada que hacer aquí. Marchaos inmediatamente. ¿Decís que se llama Jan? Dejad que descanse tranquilo. Encontramos a este hombre desmayado y lo trajimos hasta aquí. Pestañeaba igual que nosotras movemos las alas. Pero no se despertó. Lo hemos cuidado lo mejor que sabemos. Pero no ha servido de nada. Puede que nuestro amor no sea suficiente para que se recupere. ¿Qué me estás contando, tío? Está vivo. Hay que dar el aviso en Fabul y asegurarse de que llegue bien. Estos monjes de Fabul son tan duros como dicen. Cecil debe de estar flipando. Has sobrevivido a eso. Los monjes de Fabul son muy duros. Yo no me esperaba que estuviese vivo, tío. Las sílfides han sabido ver la bondad de Jan. Seguro. Jan está vivo. Si pudiéramos despertarlo... Más adelante se puede. ¿Vale? Necesitamos un objeto clave que tenemos que conseguir precisamente en Fabul. Pero ahora no se puede. Más adelante tenemos que volver aquí. Básicamente. Vale. No se cae aquí, sinceramente. Estoy aquí metiéndome donde no me llaman. Sé que hay un cofre abajo, ¿eh? Ahora lo conseguiré. ¡No! Me cago en la puta lo que acabo de hacer. No debería haber hecho eso, tío. Bueno, pues nada. Pues vamos otra vez. Vamos otra vez, ¿eh? Vamos otra vez. De aquí no me voy yo sin conseguirlo todo, tío. No me sale de las pelotas. Una cabaña. Llevamos 38 minutos. Bueno, pues hoy seguramente cae una hora de vídeo. No me esperaba eso, ¿eh? No sabía que íbamos a salir al exterior por esto. Así que... Guardamos. Y para dentro otra vez. Vamos a ir a completar lo que nos falta del mapa. No, tío. Joder. Vas, que le peten. Aquí sí. A ver. Vamos a coger la salida que va hacia abajo. A ver. A ver. Vamos a coger la salida que va hacia abajo. Espérate, porque el límite este... Vamos a escapar todo el rato, ¿eh? El límite que hay aquí, a la derecha... No sé si nos va a llevar por un camino nuevo. A ver. No, no hay pasadizos. No hay pasadizos. Vale, vale. Pues es desde otro sitio, entonces. A ver. Quiero ver una cosa. Vale. Vale, no tenemos nada que nos suba la velocidad con Edgemask todavía. Básicamente quiero... Quería intentar subirle más la velocidad. Para que su barra BTC suba más rápido. Pero bueno. Escapamos todo el rato y ya está. No pasa nada. Siempre va a ser el primero en actuar, por lo que veo. Acabamos de superar los 40 minutos. Yo creo que... Si nos damos prisa, lo acabamos antes. De una hora. Esto. Esto creo que completa ya... El... El sótano 3 al 100%. Creo que lo completa, ¿eh? Creo que sí lo completa. Vale. Ultra poción. Beso de doncella. Vara férrica. ¿Solamente para Rivia? ¿Esto? Sí. ¡Coño! Ojito el intelecto, ¿eh? Ojito el intelecto, chavales. Pero, ¿qué va? No mete parálisis, tío. A mí me gusta más la parálisis. Nada. Estos... Joder. No me duermas a Edge. Gracias. Gracias. Madre mía. Este es el combate que más temo. Los molboles son una mierda comparados con este. Los molboles son una mierda comparados con los de delante. Los de delante sí que me tocan los cojones. Vale. ¿Cómo llegamos hasta ahí? No entiendo. Tiene que ser desde otro punto. No entiendo, ¿eh? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vale, vale. ¿Cómo coño son tan rápidos, tío? No tiene sentido ninguno que sean tan rápidos. Vale. Aquí sí. Y hay un montón de cofres abiertos. Hay un montón de cofres abiertos que no nos dejan pasar. Vale, sótano 2. Esto es para completar al 100% el mapa, seguro. No. ¿Tiene que serlo? A ver, cofrecitos. Alma de bon por aquí. 3.000 guiles. 2.000. Y una panacea. Vale. Escapatoria. Beso de doncella. Y un combate del que vamos a escapar. Rápidamente, además. Vale. Un éter. Y un beso de doncella. Nos queda un trozo de mapa y creo que es arriba. Nos queda un trozo de mapa. ¿Cómo puede ser? Amigo. Mira. Oh. Madre mía. Sí que es complicado este mapeado, ¿eh? Esta cueva de momento está siendo la más complicada del juego, ¿eh? Con bastante diferencia, además. Ninguna había sido tan difícil de completar hasta ahora su mapeado. Pero, por suerte, ya lo tenemos al 100%. No tiene sentido que Edge no sea el primero. Sinceramente. No tiene Edge. No tiene sentido que Edge no sea el primero. No tiene sentido. No tiene sentido. Perfecto. Completado al 100%. Nos dan una manzana de plata. Horrendo. Mínimo cinco doradas. Mínimo. Mínimo. La recompensa es una puta mierda, sinceramente. Oh, qué rico. No sé qué ponía. No sé qué ponía, pero es muy rico. Porque veo muchos cofres. Y como veo muchos cofres, todos van a ser para mí. Vamos a ver qué tiene cada uno. Círculo lunar emboscada. Off. Aquí van a tener todos combates. Segurísimo. Van a tener todos combates. Todos estos cofres, ¿eh? Segurísimo. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Que aquí va a ser todo combates. Así que... Maravilloso, Cécil. Es que eres un puto subnormal. Eres un puto subnormal. Eso es lo que eres. Un puto subnormal. No falles. Y haz un favor. Y acierta. Coño. Joder, que no te cuesta nada. Acertar. Que deberías hacerlo siempre. Venga, hombre. A tomar por culo ya. Si todos los cofres tienen trampa... Eh... Superamos fácilmente la hora de vídeo, ¿eh? Va a depender un poco de si todos los cofres tienen trampa. Si todos tienen... Eh... Superamos la hora de vídeo, ¿eh? Esto creo que es para Edge. Sí. Más velocidad. De puta madre. Genial. Genial. Le hace falta. Sí. Todo es trampas. Todo es trampas. Uf. Maravilloso. Maravilloso. Venga, hombre. Pesaditos, ¿eh? Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Claro que sí. Claro que sí. Este cofre... Este combate va a ser el peor de todos. Este va a ser el peor. Porque si tuviera magia doble con Cecil también, al menos los podría despertar, pero bueno. Menuda pesadez tan grande de enemigos, tío. Es una pesadez enorme. Los odio muchísimo, tío. Menuda pesadez. Qué asco, de verdad. Qué asco. Claro. La Esna ahora. Ahora. Claro que sí. Ahora. Ahora que ya están despiertos. Ahora sí. Venga, hombre. Hace falta curar, así que curamos. Venga. 50 minutos ya, ¿eh? Voy a cortar las animaciones de la invocación. Para que se mueran rápido. Uf. No merece la pena, ¿eh? El colmillo rojo. No merece absolutamente nada la pena. Para este combate. Pero nada. No merece nada la pena. A ver, siguiente. Colmillo blanco. No merece nada la pena esto. Y los mismos. Pobre. Nada, pues he cortado el combate, gente. Porque es que es una tontería mostrar todo esto. Es una tontería mostrar todo esto. Me acaban de dar un logro porque he subido al nivel 50 con Cecil. Pero bueno, si los combates que vienen a continuación básicamente son repetidos, los voy a cortar. Porque es una tontería enorme enseñaros todo esto, sinceramente. Es una tontería, pero enorme. O sea, lo veo que no tiene sentido ninguno. Entonces, los combates que sean repetidos los voy a cortar todos, ¿vale? Absolutamente todos. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Y este seguramente va a ser un colmillo otro. Y va a ser el mismo combate. Así que lo voy a cortar. Vale, pues otro combate más cortado. Ha sido el mismo, como veis. Así que... Estoy hasta las pelotas, tío. De verdad. Hasta las putas pelotas estoy. A ver si los otros son mejores. Venga. Le echas medusa. Bien, gracias. Un combate encima sencillo. Gracias. Joder. Uno que no voy a tener que cortar. Mira, ¿veis? Hace el contraataque del sismo. Pero como estamos suspendidos en el aire... Pues bien. Menos mal. Menos mal. Dios. Un combate de respiro. Y encima una seda de araña. Esto ya me gusta más. Joder. Y una vengadora. ¿Esto es una espada? ¿O es un cuchillo? Bueno. Este sí que lo voy a dejar. Que no creo que tardemos mucho en finiquitarlos. ¡Esto es una espada! ¿Talte es la espada? ¡Esto es un cuchillo! ¡Esto es más! ¡Esto es el combate del sismo! ¡Esto es la espada! ¡Esto es un cuchillo! Vale, perfecto Bien, pues vamos a ver que es todo lo que nos han dado Genial A ver, me interesa sobre todo lo de la Vengadora Es una espada, tiene pinta de que es una espada, ¿eh? Más fuerza, más velocidad, más resistencia, menos intelecto y menos espíritu Esto se va a ir para Cain, me da a mí, sí Porque Cain no usa magias, la precisión da un poco igual, más ataque Y le da un poquito más de todo, así que sí, se va para Cain Vale, perfecto Las flechas Ataque dos y puede infligir piedra Pero piedra directo, supongo yo No me gusta No es para tanto, ¿eh? Los cofres en general una decepción bastante grande Quizás este arma ha sido la única que me ha gustado, la Vengadora Lo demás, nada Cero patatero, ¿eh? Lo demás no es gran cosa Vale, esto sale a las afueras otra vez Pues vamos a entrar nuevamente porque quiero conseguir el 100% del mapa Y no me voy a ir de aquí sin completar el 100% del mapa Vamos a escapar de todos los combates, por supuesto Pero yo quiero mi 100% de mapa Simplemente habré cortado esos putos combates de mierda y ya está Ah, que le mete locura Mete el estado locura Vale, 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 vale Mete el estado locura, no lo he visto No lo he visto, ¿eh? Mete el estado locura automático esto, ¿eh? Ya sé para qué guardármelo Vale, esto me viene muy bien Pero no ahora Me viene muy bien, pero no ahora Ya sé para qué me viene bien esto Me gusta Me gusta porque me viene muy bien para una cosa específica Que me estoy acordando y ya verás Es buenísimo Venga, hombre, justamente edge Vaya por Dios Tenía que ser él, claro Vale, a ver Creo que es un trozo de arriba lo que falta Y creo que ya sé desde dónde se llega, ¿eh? Creo que ya sé desde dónde se llega Llevo en total una hora de vídeo Pero se va a quedar en menos Se va a quedar en 50 y pico Creo que ya sé cómo se llega, ¿eh? Creo que ya lo sé Vale Vale Vale, creo que ya sé cómo se llega Vale, me he equivocado Aquí no es Joder Joder ¿Dónde es, tío? Odio que se tarde muchísimo Que existe Existe aquí el ningún encuentro Pero odio muchísimo Que tarde tanto en conseguirse Porque se tarda mucho En conseguirlo Estaría bien que se consiguiera Mucho antes Pero bueno Porque esto lo habríamos podido Explorar en sólo 15 minutos Fácilmente Vale, hay que ir ahora Hacia abajo Perfecto Vale, pues creo que es ahí Si no, haré un corte y comentaré desde donde se avanza Creo que es desde arriba, creo, ¿eh? Creo Si no, tiene que ser por el lado derecho Una de dos, ¿eh? Tampoco tiene que ser muy complicado, vaya Este es muy desesperante, como veis Es muy desesperante, pero bueno Pero creo que es por aquí, ¿eh? Si no, estamos jodidos Es por aquí, ¿ves? Ya está Ya tenemos el 100% de la Cueva de las Silfides Eds no empieza el primero y no sé por qué Cosa que me parece denigrante Pero denigrante en todos sus aspectos Y seguramente ahora me lo va a dormir Seguro Segurísimo Pues no Perfecto, vamos a poder escapar, me gusta Genial Genial Perfecto Cueva de las Silfides Explorada al 100% absoluto, gente Matamagos Que es una daga Emboscada Vale, pues Vale, pues A ver si Riddia se da prisa Valga la redundancia Muy poco Muy, muy poco Poquísimo le ha quitado No es normal Eso es una puta mierda lo que ha quitado Deben tener muy buena defensa mágica Si no, no tiene sentido ninguno Que haya quitado tampoco Pero sentido cero Absolutamente ninguno Que quite tan poco Riddia Vale, pues nos dan la La daga matamagos Que es una daga esto Si, ves Daño 35 Nada Basura putrefacta Por su ataque Porque tiene un ataque de mierda esto Vale, pues ahora voy a hacer un corte de nada Y nos vemos ahora otra vez En la parte de la casa Para conseguir aquel cofre Que falta Vale Pues ya estamos aquí Ya estamos en la casa Vamos a coger lo que me he dejado Que nos dan una Kikwitch y Monji Que esto es para Edge Y nos dan un bastón de aura Uh Pues vamos a ponerle esto a Edge Que Es mejor que lo que tiene realmente Y nos da pues 95 de ataque en total Que está muy bien Es el que más ataque tiene ahora Realmente Edge Así que de puta madre Muy bien Y el bastón de aura Para subir mucho el espíritu Pero no me interesa 58 es bastante ya Nada Pues ya está Más adelante aquí hay que volver Para ayudar a Yang Esto ahora no se puede hacer Así que Más adelante ya le ayudaremos Nada Vamos a teleportarnos a las afueras Y tras una hora y pico De vídeo Más o menos Porque llevo una hora y ocho minutos Pero tengo que hacer los cortes De los combates esos Eh Pues No sé si se quedará En una hora o menos Pero bueno Cerca Cerca de una hora General Así que Ha sido muy jodido Como veis Muy muy jodido Bastante desesperante Como veis Pero hemos podido hacerlo Cosa que yo no pensé Que sería posible Pensé que no podríamos Que los enemigos Serían muy fuertes Y demás Pero hemos podido Perfectamente Ha sido muy lioso El mapa Como veis Ha sido Impensable casi Pero bueno Hemos podido hacerlo Que ha sido Lo más importante Para el siguiente capítulo Iremos al pasaje De los eidolones Que vamos a dejarlo Delante de ese lugar Mejor Que el pasaje De los eidolones Está Aquí abajo Esta es Creo que era esta Vaya Si Esta es El pasaje De los eidolones Vale Bueno pues nada Vamos a dejarlo Aquí mejor Y nada Para el siguiente capítulo Haremos esta mazmorra Acortaros que el objetivo De historia Es ir A la cueva sellada Para poder conseguir El octavo cristal El último Pero vamos a hacer esto Primero Vale Porque Hay enemigos nuevos Que por cierto Tenemos todos los enemigos También de la cueva De las silfides Así que tenemos El 100% absoluto Del lugar Que es lo más importante Aquí haremos lo mismo Todos los enemigos También Conseguiremos Todos los cofres Todos los mapeados Y a ver Hasta donde Nos lleva Nada más Gente Lo dejamos por aquí Próximo capítulo Como digo Pasaje de los eidolones A ver que tal Y nada Pues a ver Que nos depara El siguiente vídeo Gente Un saludo para todos Muchas gracias A los que me habéis acompañado En este vídeo Bastante desesperante Esta cueva La del pasaje De los eidolones No era tan complicada Así que bueno Creo que vamos a tener Un buen respiro Nada Que lo dejamos ya Gente Un saludo para todos Muchas gracias Como siempre A los que estáis ahí Tras la pantalla Apoyando el canal Y nada Próximo capítulo A ver que nos depara Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen Y poderoso like Compartir el vídeo Por vuestras redes Suscribiros al canal Y nada Nos vemos próximamente En el siguiente vídeo Gente Un fuerte abrazo Adiós 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 Adiós